Visita en casa Vale Creo que estamos en directo El último ya por sí en el final ¡Uff! ¡Leanord todavía está aquí en algún lugar! En el otro proyecto me equivoqué, porque al acabar dije que, o sea, dije Terranor dos veces y no, uno de los que falta es joven Xehanor, que es el que viaja en el tiempo, así que bueno, no hice nada, creo que no toqué nada, no me mejoré ni hice nada extraño, bueno, no tengo ni pociones ni éteres, bueno, voy a ir tal cual, tampoco voy a hacer mucho Voy a ir con cadena del reino, creo, para que sea más interesante, y no sé, poco más, vamos a ir ya para allá, por fin, hoy no tengo tiempo, o sea, hoy tengo todo el tiempo del mundo, así que hoy será del tirón Esto tiene pinta de ser el final ya, porque vamos a subir básicamente por aquí y será el jefe final, es lo que deduzco yo, tengo ya muchas ganas de terminar el juego Y poder hablar ya con mis amigos del final y poder ver vídeos y todo el rollo, me ha costado mucho no hacerme ningún tipo de spoiler, así que subamos Vamos a ir ya Riku, tu majestad Sora About time Sorry Xemnas, where's Kairi? Wait, is she in trouble? Yeah, Xemnas took her ¡Suscríbete al chico! ¡Es Sora! Los tres negros y siete luces se juntaron nueve veces, abriendo estas nueve llaves. ¡Laves?! ¡Nos somos cuatro cortes, pero esos cuatro llaves se producirán aquí y ahora. ¡Sí, claro! ¿Y qué te crees que hay alguna manera que nos ayudemos con eso? ¡Hm, te olvidas que tengo planos para todas las eventualidades! ¡Kairi! Si te invito a Kingdom Hearts, ¡Suscríbete al chico! ¡Suscríbete al chico de nuevo! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al chico! ¡Suscríbete! 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 ¡Me están reventando un montón! Están dejando los temas Es un tema del jovenseador De alguna forma ¿Sabes que desde el camino Me preguntan que si me puede hacer una pregunta? Pues si, obviamente me puedes preguntar lo que sea Estamos en la última final de Kingdom Hearts Pero bueno, si, pregúntame lo que quieras ¡Hola! Bueno, si puedo responderte Sin que me mate Nada, jovenseador Es el que más me ha costado ¡Ay, que tarde! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya esta No, pero al otro, al Ansem O sea, no, semnas No llego Por fin Bested Yet again I know that you have a heart What do you feel? Was it worth it? I feel The emptiness where my companions once stood I took them for granted And now I have Nothing Ah, que semnas tiene sentimientos también My first surge of emotion in years For as long as I can remember And it's loneliness Do you see A heart is just pain Pain is being human, Xemnas Really? It must take Incredible strength Vale, entonces Y el último emcee va a ser Semnas O sea, Semnas Ansem, perdón El primer jefe que más me costó de la saga Lo debería muy pequeño cuando lo jugué Va a ser el último de aquí A ver, a ver, el puto me mata, eh A ver, el puto me mata, eh Baff 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 ¡Gracias! Y ya estaría ¡Gracias! 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 12 keys we have now Leaving just one more Now, Sora, darkness and light's final clash Kairi! Why? You require motivation Kairi! Why her? Why? I have done it Xehanort! Yuki! Ultima! Topside! Your majesty! Riku! Hmm... Now, the Keyblade roar will finally reach its conclusion Ah! The Keyblade is complete! Kingdom Hearts, I call upon your true form! Open now and show me the world to come! Hm... Woah... ¡Oh! ¡Hey! ¡No te vayas! ¡Nos pensamos que podrías usar un parco más de half-pintos! ¡Donald! ¡¿Qué? ¡Goofy! ¡Capitán! ¡No puedes hacer nada sin nosotros! ¡No puedes hacer nada sin su cara! ¡Had a couple of plot points that needed ironing out! ¡No puedes hacer nada sin su cara! 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 ¡No! ¡No puedes hacer nada sin su cara! ¡Felicido! ¡ Bilder! ¿Qué? Yo lo haré. ¿Qué? El Reino de Harkes es un peligroso más grande. Déjame manejar a Xehanort, mientras que ustedes lo guarden. Bien. Ok, Sara. Lo he conseguido. Un saludo a Ismael, que acaba de entrar en el directo. No te olvides de nosotros. Sin las cadenas, no es como que tendremos mucha ayuda aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Zora. Oh, hey. Kairi estará bien. Puedo sentirlo. Gracias. Ah, pero a Lee no le hayan roto la... 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 ¡Hazlo! No me ha quedado muy claro... lo que le han hecho, supuestamente. Bueno, no te rías, joder, que ha sido sin querer. De leer el apellido seguido, casi, pues... me ha salido así. Vale. Se supone que se han metido en Xeana, porque es como un portal en el tiempo, y ahora van a viajar al pasado para evitar que vuelva a abrir Kingdom Hearts, supuestamente, ¿no? Pues se lo van a entender. Ya sé dónde está. Esta es la ciudad del juego del móvil. Eh, vale. Yo diciendo que ya era la lucha final. Como esto sea de otro mundo, se va a largar esto un montón. Bueno. Mmh... Uff. ¡It's beautiful! All 붙 along the end of the time. Right, we need to find Master Xehanort. A ver, no, porque se supone que molaría, ¿no? Voy a hablar en el micrópolis ahora mismo. Como si no hubiese pasado. Vale, a ver. Saela, ¿qué pone ahí? No, Saela Azkaelum. Sí, eso era lo de... El Oncover. Es que... Mirad el agua, mirad el agua. Es precioso la ciudad. Bueno, vamos a ir. Vale, no me he esperado que fuese aquí a ver otro mundo así por las buenas. No, 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 no. No, 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 no. ¿Eso qué es? Estos nunca han salido. ¿Pero qué son? Son enemigos. Son enemigos. Que tampoco parecen malos, no sé. Es mal pregunta. ¿Puedes elegir qué tipo de apoyos te prestan el pato Donald y Goofy? Pues sí, se puede, como en todos los juegos, pero no lo veo muy necesario. En este están bien hechos. Porque en el 2 sí que hacía falta cambiarlos a apoyo para que Donald te cure así todo el rollo. Vale. Me he pegado un susto porque pensaba que no iba a pasar nada y de repente Kagebushin lo de Yusuu dice, a ver, a ver, hay nueva suite dice, hola, buenos saludos, bienvenida al directo. Y yo diciendo, no, no es lo que sean malos. Y me atacan ahora indiscriminadamente. Está mi gato. Es mi gato, ¿no? El que está aquí. ¿Por qué me marcas al otro? Si este se va más cerca ¿Dónde están? Toma ya, tirad la silla Ahí está Me voy a matar Mi gato está aquí todo el rato Haciéndome cosquillas en los pies sin querer, vale Pero ahí está yendo Ah, tiene la espada de vanitas Vale No sé si ha sido buena idea esto, eh Trate de afirmarme en la forma furiosa Bueno, da igual No, no Por los pelos Vale, vale Está siendo muy épico esto A ver A ver Se me ha ido ahora Bueno, el gato de la suerte Me está diciendo por el charo del gato de la suerte Yo no creo que sea un gato de la suerte Porque como me distraiga mucho ¿Alguna espada que haga daño y recupera esa luz al mismo tiempo? Eh, no ¿Que recupera esa luz con los golpes te refieres? No Creo que nunca ha habido una llave de espada que recuperase vida con los golpes Hay habilidades Pero aquí no hay habilidades de recuperar vida Juego en el gatillo Para Vale, vale Claro Ya, cebaos un poco más A ver Perdonad Que es que Que te he ignorado ¿Por qué? Te he ignorado ¿De dónde soy? Bueno, yo soy Si sabes lo que decías Que te he ignorado Yo soy de Madrid En España Por una casa es de Valencia Si realmente lo sabrás Obviamente Pero son como vanitas entonces, ¿no? Son seres de pura oscuridad Ah, son las llaves de espadas No, no No Porque Estaban No eran las satisfadoras Que tenían puesto aquí Bueno, sí Que eran 13, ¿no? Ah, que aquí va a ser la lucha final Ah, que ese es un mundo nuevo ¿Entonces se va a largar mucho esto? Pues solo va a ser para la lucha final Ah, que sea Si agarra Ah, que eso va a ser Ah No Ah Ah Hola, estoy flipando. Como los... Como vamos a ganar... Agur... ¿No? Los... Agur es lo que era. Como la caja de carnero. ¿Estás bien? ¡No! Oh, llueve mucho por allá. ¿Cuántos años tienes? Tengo 23 años. ¿Algún día jugarás al Gozo War? Pregunta Ismael. Pues... Al Gozo War 4. Bueno, al nuevo. Pues cuando... Me lo compre o me lo regalen, supongo que sí. Aunque me ha gastado todo el dinero... En el Kingdom Hearts, sinceramente. Es poca que yo no tengo sueño aún. No sé yo tampoco. Pero... Es eso. Voy a abrir a mi gato que se quiere salir. Me está dando la... La brasa. Ahí está. A ver. Sí, es verdad. Debe ser ahora cuando empiezo a morir. Pues... Voy a ver... Qué tal va. Esta sí parece ser la lucha final. Entonces, supongo que este mundo tampoco será mucho más. Será un escenario... Que me hace muy épico que sea aquí. Pero bueno. Vamos allá. Me voy a preparar. Uy, qué susto me ha dado. No sé, lo estoy jugando en experto. Pero tampoco es que me hayan matado muchas veces, eh. Die rotas. Huh. Ah. 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 gracia del mundo de esto que están gustando. ¡Gracias! 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 ¡Joder! ¡Tú por cuidarme! ¡Ahh! ¡Ahí tú estás! ¡Se ha cabreado, eh! He dicho lo de que está siendo fácil el juego y ha venido ya por mí, por todas ¡Ah! ¿Y esto? Quería curarme, pero bueno ¡Genial, eh! Donald está muerto Las atracciones no las voy a usar porque están demasiado rotas ¡Uy! ¡Qué chiquitín me hizo! Bueno, yo me considero un poco mayor ya, eh! ¿Algún jefe que te haya costado? Ehhh... ¡Sí! ¡No me acuerdo cuál! ¿El lobo puede ser el que más me ha matado? No, el lobo no me mató ¡Ah! Lo de los barcos piratas es lo que más me ha costado en este juego Era muy complicado Pero así jefes, estoy pensando y... No hay ninguno que me haya matado así mucho El de enredados también El de enredados también El de enredados también me ha costado un poco Pero bueno No... Quería el Ixir, pero bueno ¡Sí! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí, este es el último Kingdom Hearts, este es el 3, es el último que ha salido Los remaster, ojalá fuesen así todos los remasters de Kingdom Hearts, ya os digo Pero estos gráficos y estos frames, no, no, este es el 3, es el último que ha salido Y es el final del 3, es el final del arco de Xehanort y de un montón de años de saga, por así decirlo Gua, mira como está la ciudad de ella No, me voy No, me va a matar Lo estoy viendo Gua Y el tema, también muy bueno ¿Qué pasa? ¿Por qué me voy para arriba? ¡Ah, estoy solo encima! ¡Oh! ¡Qué cabrón! Nada, nada Me está reventando, eh Nice Peel See ya Try this Becord Got him Come on So long Back at you Por fin Spoiler total, jodido Bueno, Neo Lo pone en el nombre, que es el Kingdom Hearts 3 Y es que es el final del juego Y supongo que este es el boss final, no estoy seguro Quita bastante vida, sí, 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 sí Este me ha costado más Os digo, es que si hubiesen hecho el modo experto, como el experto del 2 Me hubiese gustado mucho más Para mí este es el modo normal, porque en el normal Bueno, en el normal no me habrían matado, pero no sé Para mí está siendo fácil el juego Muy fácil Estoy acostumbrado en el experto del 2 a que me matasen un montón ¿Qué es lo que me matasen? ¿Qué es lo que me matasen? No 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 Es que tiene la Q-Blade, bueno, que le da la espada a Equip, tal vez. Es que siempre se sale con la suya, que es lo peor. Hay un cielo, un destino. Yo es que no tengo ni idea de esta saga, pues es mi saga preferida de videojuegos, desde siempre prácticamente. Y llevo esperando este juego como unos 13, 14 años más o menos. Así que una idea te puedes hacer de lo que es para mí jugar esto ahora mismo y de ver el final. Me juego a todos los juegos de la saga, todos, todos. Lo único que no me ha llegado a pasar ha sido el de móvil, pero porque es hiper largo, con mucho relleno. Vale, este ya tiene más pinta de final. ¡Hola! Como mola el efecto de la cerradura. Vale. Me da que todo es lo que ha... Quiero ver un momento sin un set. Y no, no, está hiper roto en este juego, eh. O sea, en el 2 no hacía mucho y aquí es que revienta. ¡Vamos. A lo mejor es un poquito repetitivo ver todo el rato con esta llave de espada, pero es que por las cinemáticas me gusta más verlo así, a ver por ejemplo la de Big Hero 6, porque es que es una llave de espada que para una cinemática seria pues no pega, y además que esta al ser la más débil es la que menos pega, es como para hacer un poquito más difícil, aunque la tenga mejor al máximo, es la que menos ataque tiene de todas las que tenga. Si me paga por ejemplo la de Piratas del Caribe, pues me cargaría mucho más rápido a los jefes, porque tiene como 11 de ataque o 12, y esta tiene 9 creo. Joder, que está siendo muy épico esto. Ves, dóna el cura de este juego. Chau. No le pillo el timing ¿Veis? Es que Como que se para mucho, ¿no? Es que se para mucho Se queda muy expuesto Donald, cúlame, anda No, 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 no Ah, vale, digo que no me puedo curar Buah, voy a tener que usar como La antiforma Que es que yo no me puedo curar siendo la antiforma Que cabrones ¡Pudo, no, cúlame! No le quito vida ¿Por qué no le quito vida? Donald está muerto Me va a matar, me va a matar Es que me va a matar ¡Bien Donald! ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¿Por qué no me...? ¡Ah! ¡Qué fácil, por mí! ¡Hola! Joder, tengo los pelos de punta, ¿eh? Expire ¡Bien! 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 ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Vamos a ti! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No se muere, ¿eh? Tiene un montón de fases. Me recuerda a Sernaz en el 2. ¿Qué pasao? Esa es la música de cuando muero. Esta es la pantalla de cuando muero. Vale, estoy moviendo el joystick, por eso... Y está gritando el mando. ¡Suscríbete! 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 Tengo los pelos de punta, otra vez. ¡Suscríbete! Ya, pero Akari está desintegrada prácticamente. O sea, bueno, básicamente, está desintegrada. O sea, por mucho que le maten ahora, como no viajen en el tiempo, que pueden hacerlo, obviamente. ¡Suscríbete! ¿Cómo? ¡Está terminada! ¡Suscríbete! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Vale, tengo que pararlo, me tengo que escuchar el chat, los pelos solos, o sea, los pelos solos, dice, hay nueva suity, dice, Ismael, sacaron el taladro de Tengentop a Burren Lagann. Muchas gracias. ¿Y por qué hay que devolver a eso? Pero es que... Ah, vale, por esto. Porque recordemos que Xenor también fue un maestro de la espada al principio y era de la luz. Pero se acabó corrompiendo. Entonces, ¿quién fue eso? El mundo necesita alguien que se levanta y lidera. Alguien fuerte. Alguien que stopa los pobres de pollucir el mundo con la hermosa oscura. Alguien que dicta su destino. Si es así, no eres esa persona, Xenor. Y ya está. O sea, una verdadera de la cabeza sabe que la destino es extrae de prudente. Y acepta esto. Ah, era Kusuma. Ah, era Kusuma. Ah, era Kusuma. Sí. Uy, es verdad, estos hacen un montón que no se ven. Y básicamente es que Xehanort le robó el cuerpo a Terra. Y le irá de buenas encima. O sea, le corrompe, luego le roba el cuerpo y la lía como le ha liado. No, no, no. No hay más luz que se encuentre el fondo. Como te dije. ¡Oh! ¡Hostia! ¿Esto no me espera? Es demasiado tarde Para nosotros, quizás Pero no para ellos Y ya está No, no puedo hacerlo Vale, vale, vale Porque no encajaría nada con su personalidad Bueno, a ver, si es Herakus Si me lo creo, vale, sí, obviamente Pero son amigos Y para algún momento Están diciendo, ¿Esa persona que sería antes? Es decir, el jefe Sí, el jefe este es Xehanor Que es del Bye Bye Sleep Y luego resulta que se desvela Que es el villano principal de toda la saga Pues sí, creo que tengo un juego de estos Para la Nintendo DS Para la DS estuvo el Days Y el Recode El Recode no me gustó mucho Era un poquito de relleno Y el Days está muy bien Que es donde sale Sion Axel y Roxas Que son los de la túnica negra Que han salido en la cinemática de antes Era obvio que estos dos ¿Qué? Es solo que no te admites Cuando te perdes Eso es porque no te perdes Oh, vamos Come on Good game today I try Maybe I won't go as far as you Huh? Cuando el mundo necesita un defensor Ellos van a elegir Ellos van a elegir Erecus ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Pero eso no significa Que no puedo estar ahí para ti Sí Y yo estaré ahí para ti Sigo sin entender A ver, es que La historia Si Como tal Es complicada Pero no tanto Si te juegas los juegos Y demás Todos Pues es fácil entenderla Pero tenías que jugar a todos Obviamente A los spin-off también Que decían que no iban Aportando a dar la historia Y al final son de los más importantes Oh, y ya está No, ahora se nos ha vuelto bueno De repente Claro No sé Lo veo un poco forzado esto Es que Lo veo muy forzado El final creo que se han dado Como mucha prisa En hacerlo Lo podrían haber estirado más En el sentido de Haber desarrollado más la historia Por ejemplo Desde que Aqua Y Ventus se encuentran No pasa tiempo casi Y también esta escena Es que me emociono Con esto también Es que es un juego Que jugué hace nueve años Este El Bye Bye Sleep Es que... Es que... Escuchar y ver esto Después de tantos años Es mucho para mi El reencuentro este Joder, este también es bonito Bueno, supongo que se dan hora Al ver que había perdido Y que encima estaba aquí Su mejor amigo Pues ya Se le ha rendido También era una gran carga Para todo esto En serio ¿Qué clase de Naruto Shippuden es este? Sí, sí, eh Tiene al... Tiene al... Tiene al... Tiene al... Al típico Naruto Al típico Sasuke Todos los problemas Se termina arreglando Con diálogo Y muchas lágrimas Muchas lágrimas Tiene al... Tiene al... ¿Qué clase de Naruto ¿Qué clase de Naruto